Buenas amigos, aquí Mawales comentando para traerles un nuevo episodio de la serie Locura Zombie en Black Hawk Aquí con mi amigo Will and King Hola Youtube Más fuerte Hola Youtube gente del mundo Bueno, tal Hemos decidido que el segundo mapa no es el Totem Queremos llegar lejos, queremos abrazar Y hemos decidido El mapa favorito Por excelencia Y no del Totem Bueno, vamos allá Objetivos Encontrar la caja Son muy... Son muy gameplay Bueno, se voy a vivir Habréis visto el último gameplay que tengo subido Que es... Llevo hasta la ronda 20 en la Wii Solo Espero que si Will and King no me sorprece Mucho a la partida Llegar a la zona de ronda similar Conocerlo Lo siento por la... por la indirecta No lo entiendo Bueno Mi objetivo sería como poco la ronda 14 No va, que no del Totem Un mapa que ya domina Te voy a la razón dos puertas No compré la ronda 14 No, que no la voy a comprar Mira, yo arriba Siempre en cruz Para vigilar mejor Vale, yo me quedo con esta vaso y la otra Y la oscura La que da miedo Si Ostia, como andazo acabado ¡Computazo! Para la oscura esta, no? Si Por eso te he dicho la oscura Es que... En la Wii se ve que hay una pared detrás Esa es mía, esa es mía, esa es mía, esa es mía, quebron Viene tan bien Tendríamos que... Tendríamos que hacer el mismo en five Y alguien de la negra No, hazlo cargando La negra Pon Si Pon Oooo Nogazo épico Bueno, cuento Bueno, cargate este Rápido, rápido Solo queda este Nogazo Así que estamos igualados Bueno, da igual Ya tenés Estás con mil puntos Porque mató nomás Está Siempre se van venir primero por aquí Y por la negra Por la negra se van venir antes, eh Ya, pero no Mira, ya hay uno aquí Mira, aquí hay uno ¿No te vas a hacer todas las balas? Que van, me quedan veinticuatro ya ¿Vale? A ver si están los más andes Venga, si no los dejamos salir de las puertas nos va a salir Cojones, que te... ¡Muera! No los vamos a salir, ¿verdad? Bueno, tú no le vas a salir De mi puerta no le vas a salir ni un solo tan De la mía, sí, mira Joder Vamos allá ¡Tambi! Vale, un reto de caso Ah, está, en una de las tumbas Ah, ya está, en una de las tumbas 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 Vale, está aquí, o... ¿Cómo voy a la zona? ¿Es mía o el tuyo? ¿Cómo voy a la zona? ¿Es mía o el tuyo? ¿Tú y yo? Ah ¿Cómo voy a la zona? ¿Es mía o el tuyo? Para la publicidad Vale, William King Venga, William King, la publicidad Ah, vale Momento Hay que ver, pararme, que no la partida Paramos para una pequeña pausa publicitaria A partir de ahora Nuevos vídeos en formato 1080px full HD Mejor calidad, mejores vídeos en el canal El viernes 19 de octubre Se estrena el Lexisplay Inazuma Eleven Striker En el canal de Demogalex Buenas a todos Ya estamos de vuelta Después de la pausa publicitaria Muy épica, ¿verdad? Sí Más fuerte ¿Por qué? Porque sí, venga, vamos a seguir Una ronda más Y nos piramos de aquí Mata... ¡No! Sí Venga, vamos a estar haciendo 30 puntos Pero es que no llegan los guarrasos Bueno, da igual Mata Venga, dame ya Si guarrasos, se lo dice todo el mundo ¡Guarrasos! ¡Oh! ¿Cómo te haces? ¡Costias! ¿Cómo te haces? ¡Hostias! Pero cuánto me tienen por aquí, mamá ¡Oh, oh! ¡Ale! ¿Emergencia? Todo lo de emergencia ¡Dios, dios, dios, dios! Primera emergencia de la partida Esperaría Esperaba que no llegara tan pronto Pero... Habían cinco minutos que le iban a cargar a bajarse Cuidado, cuidado Con la escalera ¡No! ¡Tú me han sobrevivido! ¡Vamos, Dios! ¡Oh! ¡El choque! ¡Cuántas piernas! ¡No estoy sin munición ya! ¡Cállate, quédate, quédate! ¡Cuidado, cuidado! ¡Zombie, zombie, zombie, zombie! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡He tenido que comprar el... ¡No, no, no, no! ¡Que ya tenemos la ronda acabado! ¡Pácticamente! Que si no, no me voy a dar pa' que abres Puertas Bueno, dispare tú Todas las balas que te queden A este zombi ¡Irmita! ¡Repara, repara, 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 repara! ¡Que se va lento! ¡Repara! ¡Repara, que necesitan... ...1750 puntos! Bueno, tú tienes 1750 puntos ¡Díselo! Ya, en la última parte Lo pago es que tengo pocos puntos Ya Tengo que ir... Yo también tengo la de la pistolita Bueno, bueno Ya, cuando mueras... ¡Huyes y abres la puerta de arriba! ¡Venga, corre, corre, corre! ¡Ni move! ¡En ganado! Está vibrando Parece un vibrador Parece un vibrador ¡Ya está! ¡Para! ¡Para! ¡Ahora si estás malo! ¡¿Tú filtras ya por la MP40?! ¡¿Cómo? ¡No! ¡Cuidate la MP40! Yo arriba, tú abajo, ¿vale? ¿Vale? ¡Vale! Usándolo un poquito más, ¿no? ¡Eh! ¡No la habéis pensado! Tú en las escaleras y yo en la planta abajo Yo he comenzado de menos la MP40 de la Play 3 ¡Ugh! La de la Wii completamente distinta Es malísima, ¿no? ¡Ahí está bien una cosa! Cuando mejoras la Wii no te aumentas en el cargador como aquí quieres poner mierda cargada a 30 balas ¡Es legal! No, no sé Bueno, entonces se van a reparar todas las puertas En la Galicia aumenta No, no, no aumenta ninguna No, no aumenta ninguna No, no aumenta ninguna No, no aumenta ninguna Perreo Bueno No aumenta en ninguna arma Podéis ver el vídeo de la última partida zombie que subí en Black Ops The Wii ¡Ay! Para que abajo no viene nadie Vamos allá Bueno, voy a buscarlo ya No tienen hasta nada Uy, ¿cómo andas? La gasta que me acaba de dar Pero supongo que no cerrará por culpa de la Play Cerrará por ordenador Venga 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 Venga, vamos allá Hay que aguantarme aquí más ronda, ¿eh? Sí Venga, te vengo a comprar munición No, eso lo digo perfectamente como estoy ¿Tú qué tal vas por allá abajo? No viene nadie Si yo te aviso, ven aquí arriba a destruir Pero espérate Pero espérate que empiezan a llorar los zombies Sí, por aquí no ven ¡Mierda, cagada! ¡Pero no está ahí! Si os lo preguntáis, me encanta hacer el dos quintales Y estoy esperando que salga el Black Ops 2 para volver a hacerlo Es multijugador ¡Oh! ¡Qué he hecho! ¿Y por ahí? Sí ¡Oh! 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 ¡Cuidio en máxima! Perfecto, me ha salgado ¡Madre mía! Ha estado a punto de matarme Del zombie Vale, no ha matado a nadie con la gana nada Quiero poder rebotar antes y quemar esto Una por aquí abajo yo sí que vine Vale Bueno ¿Qué tal? Creo que queda un poco Repárame esta puerta que otra es mía ¿Por? ¿Qué? Y yo me ocupo de esto, de lo mío Así te salgas con el puntillo Ten cuidado por las escaleras también Por las mías Bueno, por ahí y por abajo ahí no está bien Vale Por fin viene otro Espérame pues Espero que ahora salgan los perros No Ah mira, pues le vi con la granada Ay, pobre ¿Quieres ir a reparar las otras puertas y le saco unos puntos? Sí, venga voy Venga, ya me quedo con el bukake ¡Bukake! Eh, vale, sabes lo que significa bukake, ¿no? Bueno, con el muñón O muñón o concea Sí Vamos allá, a ver, llévatelo a la otra parte, no me ves que estoy detrás Venga, pues Regatealo No ¿No te gusta Regatear, hacer que le gana? Sí, pero la gente no es zombies Vale La gente nos mata a los zombies, sí No te gusta No te gusta Uhhh, a ver, por favor A ver, 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 a ver si está tan inteligente como para apriame Mira esta puerta la han abierto Pobrecita Esta peña A mi no me gusta meterme ahí dentro donde tú estás metido Bueno, pues bolsolo Bolsolo Bueno No, no ha abierto nada A lo mejor hay alguna por aquí abierta ¿Nada? Uy, ¿de dónde habrán salido? Pues vente, para Voy, estoy llegando ¿Listo? ¿Ello enfrente? ¿No has visto esa de ahí enfrente? O sea, me he pillado Pues no lo había visto Yo señalando la pantalla con la mano Mientras me pillan ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué es mal? ¿Qué va a hacer? ¡Venga, no te dan por reparar! Venga, venga aquí y cargatelo Voy Me lo cargo con la pista aquí Sí, que te da más puntos Venga ¿Dónde está? Una ronda más y nos largamos No vendrán perros en esta Ojalá Los perros son muy débiles Perros Perros ¡Sobre ver! Eh, cada uno en una esquina Te dejo ahí la tuya ¿Puedes ver el riso? Pues no sé Es que si no me vienen perros para todas las personas Que si no me vendrán el doble de perros Ya si estos dos te matan voy allí y te revivo No me revivo No me vas a prestar la cara Este respamo es peor que el de me de un puerto a tres Toma, que me quita No, no hay que aparecer la cara No hay que aparecer la cara ¡Pues esto! ¿Cómo puedo ir a que estáis bien? Uff, no sé, no tengo tinta en mi nueva, ¿vale? No puedo ir a mi ¡Esta! En la contra En el rumbo que deja el marido Me ha venido otro Recarga No, este me da justo para recargar ¿Te ha recargado? Sí, sí Pues cojo el... No, el que más o no... ¡Eh! ¡No respiramos de aquí! Una puerta cada uno Vale, joder ¿Dónde está la baja? No, pasa, 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 pasa Abre, abre, abre ¿Astiva por la derecha o no? ¿Activa la exicidad tú? Vale Que yo voy a por el titán Vale ¡TITAN! Yo no tengo para el titán Bueno, estoy de transporte Vale, el chivo ya va a taparte Eeeeh... Yo creo que puedo ¿Dios? Sí, creo que llevo Aunque me vienen muchos zombies, pero bueno Ah, mierda, la caja está en la calle Bueno, no importa Punto pobre, punto pobre Ponte aquí conmigo, ponte aquí conmigo No, 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 no Porque hay una emergencia de... No 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 Bueno, da igual Yo ya con titán pozor Y voy aquí un montón de ronda Yo no ¡No! No lo tengo Bueno, si te quieres largar, lárgate Te ayudo desde arriba, ¿vale? Te ayudo desde arriba, ¿vale? Tienes picante, ¿no? ¡Uuuh! Tienes picante, ¿no? ¡No! ¡No me acorraran! ¡Uuuh! ¡Cabum! Bueno, vale Bueno, eh... Cogió cabrón Bien Tienes para titán Me lo compro Sí, tengo también para... Sí, titán Para mejorar la... Ah, no, no, no No tenía, ¿verdad? Ahora hay que ahorrar para abrir esta caja Cuchillo ¿Vale? La caja está en la calle, ¿no? Vale Son 750 más... El teletransporte no está activado Bueno, vamos a esperar que tú consigas... No, pues... Porque te lo ha gastado Y el teletransporte es solo para caso de emergencia Joder, pues yo estaba en caso de emergencia Bueno, el truco es que hace por el centro El mapa de vuelta o de esquina Vente para la esquina de esta titán Vente para la esquina de esta titán Pero vente de partida Tío, madre mía Tom Vente a ese hueco Venga, tío ¡No, no! Si no tengo dinero Sí, tienes Me costan mil puntos Venga, tú primero Yo cubro la espalda Venga, esto es de partera Venga, ahí está Pensa de los que hay que transmitir a nada Cubriendo Cubriendo Y si no falta Que te pueden venir de toda la parte de la derecha Y te pillan de pervenir ¡Denada! ¡Uh! Gracias por ver el video.